Selva, noche, luna, ven en el yerba El silencio vibra en la soledad Y el latín del monte quiebra la quietud Con el canto triste el poble mensual ¡Arriba los poemas! Que la noche luna en la inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus ocas frescas encontrar la miel Que investigue el surco del látigo ¡Arriba los poemas! ¡Arriba los poemas! ¡Paz para mi tierra cada día más! ¡Arriba los poemas! 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 ¡Arriba los poemas!